Que suerte la mía, que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo se me da por extrañar Tengo en mi cartera una fotografía No sé que tiene tus ojos, tus labios, tu piel Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos, subimos, bajamos, lloramos, reímos Es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos la cuna fogata, quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende que rayos me pasan Es que contigo mi amor, todo me sabe mejor